La cosa está que arde. Si no peleo con un retador dentro de los dos próximos meses, perderé el campeonato nacional. Y en consecuencia no podré pelear por el campeonato del mundo. Chispas, no, 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 chispas. Don Pablo, ¿qué pasó con las pastillas? ¿Qué onda? Ah, mira, este, Pepe, las encuentras en el botiquín, en el baño. Bueno, se llaman delgacilo a delgacilo o algo así. Gracias. Oye, y voy a creer que no encuentre ustedes un peso o vuelta que quiera pelear con el campeón. ¿Y cómo estará la cosa? Que estoy dispuesto a darle al retador no solo mi bolsa, sino hasta cien mil nuevos pesos más. Oye, eso es mucho dinero. Pues con eso, ¿por qué no se traen un cubano, un venezolano, un jamaitino? Tampoco quiero que me partan la cara. No, no, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Bueno, yo no sé si aquí yo pueda conseguir a alguien que quiera pelear con el campeón, pero vamos a ver qué les consigo. Bueno, doctor, ¿y es grave? Lo que está fallando es la retina del ojo izquierdo. Si quiere salvar la vista, tendrá que usar anteojos. Anteojos, imposible, doctor, eso no puede ser. Comprenda. Es mi carrera, doctor. Doctor, hay una posibilidad. Un lente de contacto en el ojo izquierdo sería la solución. ¿Un lente de contacto? ¡Claro! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Qué te parece, campeón? Como usted diga, doctor. ¡Claro! 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 ¡Aplausos! ¡Por el Campeonato Nacional de Peso Wetter! ¡En esta obra! Ya saben, quiero una pelea limpia. Cuidado con la cabeza. Si alguno de los dos llega a caer, el otro se retira a la esquina opuesta. Dense la mano y que gane el mejor. ¿Se me olió? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No olvides protegerte el lado izquierdo! Acuérdate que llevas un lente de contacto. ¡No olvides que dices! ¡No olvides que dices! ¡Suéntelo, cruzalo, cruzalo! ¡Rompele la cara! Mucho, mucho, ¿sabes qué? Es muy importante que le talles el ojo izquierdo, que se lo frotes. ¿Para qué? Bueno, tú haz lo que yo te digo. Espérate, espérate. Todavía. No tires todavía, hasta el séptimo. Bueno, 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 ¿por qué tanto se dan ustedes con lo del ojo izquierdo del quinto? ¿Cuál lojo izquierdo? Ya está el refri, se está dando cuenta. ¿Qué te importa, que eres policía o qué? Afortunadamente, traigo otro lente de contacto. Protéguelo a morir, ¿eh? ¡Ah! ¡Esto es el apoteosis! ...malvado, pero que gracias a esas mentiras, pues me hizo sacar la casa y poder derrotar al que era campeón nacional, Welter. ¡Pepe! 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 ¡Donde quiera que estés, Pepe! ¡Como te quiero, condenadote! Y por apagarte lo que me hiciste, ¿sabes cuándo me voy a salir de tu casa? ¡De limón la...